¡Hola chavales! ¿Qué tal? Aquí os traigo una partidita de Call of Duty Black Ops 2, ¿vale? Una partidita, bueno, más bien un poquito de show con el cuchillo balístico y con Tomahawk, ¿vale? Y bueno, primero quiero comentaros de que es una partida objetivo, ¿vale? Como ya sabéis todos de lo que es eso, ¿vale? Es objetivo. Y bueno, tampoco no podemos decir, ah bueno, es que es fácil y tal. Bueno, está bastante bien, os aconsejo que jueguéis objetivo, es muy divertido, ¿vale? Este es muy divertido este modo de juego. Y bueno, pues, esta partida creo que he quedado como 30-10 me parece, 30-10, ¿sí? Con los cuchillos, sin utilizar ningún arma. Y bueno, ahí podemos observar que la verdad que la peña estaba un poquito verde. Pero bueno, vamos a ver, por aquí observamos que ya estaba un poquito un falla y tal. Más adelante podéis observar de que me saco un Lobstar, ¿vale? Pero bueno, vamos allá, vamos allá, digo por aquí, madre mía, en mi vida. No puedo pillarme a uno yo, madre, madre. Y digo, ah, tío. Luego al final ese me le meto bien chicha. Pero hay algo, perdón. Pero hay alguna vez que, como ejemplo aquí, está ahí la torreta, tío, ¿sabes? Que tengo un ingeniero. Digo, vale, está ahí colocada. Digo, ¿qué hago? Le hago una envolvente a la torreta, ¿no? ¿Qué hago? Digo, espera, 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 que ya se lo he hecho. Digo, uy, madre mía. Tampoco quiero que se largue mucho el vídeo, ¿vale? Voy a ir donde está el show, ¿vale? Y bueno, por aquí observáis que estaba todo concentrado. Y yo, madre mía, hago un Dolphin para que no me vean ahí. Y bueno, ¿por dónde puedo ir? Digo, voy a girar, a ver. Bueno, ya habrá que ir mucho por el medio. Me van a matar. Y cuando aquí de repente veo a dos y digo, madre, vale, muy bien. Championly. Y luego cuando vamos por aquí, digo, bueno, me la estoy jugando aquí mucho ahora porque voy mucho por el medio. Pero luego cambio ya de opinión. Digo, bueno, no me guste mucho. Y le vi, estaba con el Franco tirado delante y digo, bueno, la voy a jugar. Pero me mato por la espalda del otro. Y ahora cuando dices tú, madre mía. Muy bien. Campero. Muy bien. Luego os la devuelvo. Más antes digo, joder, la torreta sigue ahí, tío. Digo, madre mía. Digo, ups, se me ha escapado. Y aquí digo yo otra vez otra bombeta. Digo, va, 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 no me ha visto. Doy la vuelta. Digo, madre mía, que me matan. Digo, uy, este era. Digo, no, 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 no. Me había equivocado. Y aquí cuando ya digo yo, madre mía, va a bajar. Digo, que veo por ahí. Digo, es posible que haya visto ya uno. Digo, pues sí. Y digo, toma. Toma, juxito. Y aquí podemos observar de que, digo, madre mía, salto al aire. Epic. Es algo bonito. Que me ha gustado bastante. Y por aquí quiero, me parece que me viene uno por aquí. También digo yo, madre mía, ¿este dónde va? Y digo yo, madre mía, ¿dónde voy? Aquí, aquí es lo bonito. Digo, madre mía, se la tiro. Se la voy a tirar. Me la esquiva y yo, anda. Eso, eso, eso. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y aquí digo yo, ¿por dónde voy? Digo, bueno, decidí por aquí. Digo, ¿qué hago, tío? Digo, bueno. Voy a hacer un poco el tonto. Digo, venga, vamos a ir un poco por los bordes de los mapas. Para ir mucho por el medio. Porque se va mucho por el medio. Está teniendo la concentración. Y mejor es pillar los desprevenidos o por la espalda. Y mucho más con el cuchillo. Porque con el arma no tiene mucha gracia que vayas por la espalda. Pero con el cuchillo sí es muy importante. Porque si lo pilla de frente, vamos, es... Es letal. Ya puede ser el tío... El tío más ciego del mundo que te va a matar. ¿Vale? O sea que eso... Es lo de menos. Pero por aquí digo, madre mía, este con el bazooka, ¿a dónde va? Y me meto y digo, anda, anda, ¿todo dónde vas también? Y digo yo, madre mía, por aquí todo nervioso. Digo, mira, mira, el de bazooka, mira, el de bazooka. Y digo, madre mía, el satélite me lo ha sacado con el cuchillo. Que yo estaba flipando. Digo, yo no me lo puedo creer. Digo, ¿qué hago? Me la voy a jugar. Digo, uff, me la estaba jugando ya demasiado. Y digo, uy, menos mal que son camperos y no me han visto. Digo, madre, 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 madre la virgen. Digo, ¿pa' ti? Y este le estaba persiguiendo yo, digo, como un loco. Digo, madre mía, madre mía. Y qué pena. Mira, he perdido el satélite. Pero no os preocupéis, chicos, porque ahora me lo volveré a sacar. Y aquí digo, madre, la concentración. Digo, ay, 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 no me mates, por favor. Qué bien, tío. Y por la espalda digo, envolvente. Por aquí digo, alguien ha matado, alguien ha matado. ¿Dónde puede estar? Baja doble con el cuchillo. Y digo yo, me meto por el túnel, que por aquí suelen aparecer en baja confirmada. Y más homo yo por aquí, digo yo, mira, anda. Digo, esto no me ha visto, una envolvente pequeña. Digo, madre, madre, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y toma, pa' ti. Y ahora digo, por el medio, digo, madre mía, esto no me lo puedo lear. Y toma, toma, jao, caazo. Píllamela, me la ha pillado, claro, está claro. Tienes ganas de cogerlo. Y digo, bueno, pues, y esto, y esto, y este, ojo. Ojo, me la esquiva, tío. Ahora, cojo su chapita. Aquí viene uno. Y para ti, majete. Aquí otro digo, madre mía, el salto ese ahí. Y yo, mmm, como podéis observar, ahí hay otro Vsatelite. Y yo, madre mía, este, no me mates, por favor. Qué malo. Yo, por favor. Ahí estamos. Aquí dando vueltas. Y Lobstar, chavales. Lobstar. En camino con cuchillos mágicos. No quiero que olvidéis que es partida de objetivo, ¿vale? Es partida de objetivo. No lo quiero que lo olvidéis. Luego seguramente que alguno en el comentario pondrá, ah, claro, es que es objetivo. Sí, es objetivo. Pero bueno, sigue siendo online. Y sigue siendo Call of Duty. Sí, con personas. Y tiene su mérito sacarse eso. Al menos yo estoy contento. Y es una partida acá. Y lo quiero compartir con todos vosotros. Y, pues, vale, para ti. Lo que pasa es que la gente, pues, estaba un poco metida, escondiéndose. O sea, porque estaban ahí esos más parados. Digo, madre mía, este tío me la ha quitado. Digo, no hay nadie. Digo, mira, aquí hay uno más. Digo, me han quitado también. Bueno, ha sido un Lobstar un poquito tonto, ¿vale? Porque no he podido matar con mucha gente con ello. Porque ya os digo que... Bueno, pues, como podéis usar, están todos metidos en el túnel. Ahí intento colarla. Y digo, uy, puto chaleco, tío. Si es un... Si es que... Si es que... ¿Cómo no ha podido morir? Si es que es esto... Bueno, en fin, no lo entiendo. Porque es un cacho cañón que lo flipa. Un cacho bomboncio que lo flipa, pero nada. Y aquí digo yo, bueno, ¿qué podemos hacer? Digo, bueno, me gusta hacer la última. Pero nada, y al final ganamos. Pero bueno. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Un 33-7, ¿vale? Lo podéis observar ahí. 33-7. Y nada más, chavales. De verdad, que os haya gustado. Like, favoritos. Y... Comentar a ver qué os parece. Venga, y hasta la próxima. Suscríbete por mi canal. Pásate. Yo creo que te va a gustar. No olvides de comentar. Haz el favor de puntuar.